Mi primer día en el gimnasio chicas, he estado recapitulando tanto acerca de mi vida Ustedes han escuchado esta metáfora del pelícano rosado que durante la maternidad pierde su color Es así como yo me he sentido todos estos días, saben que yo no les oculto nada Cuando estoy pasando por un momento genial se los dejo saber Y también saben que les he dejado saber que estoy pasando por una depresión y una ansiedad fuerte Busqué ayuda claramente, la medicina, la solución que me ofreció fue tenerme medicada Pero llegué al punto donde dije yo no quiero tener que depender de una pastilla para sentirme bien ¿Qué va a pasar cuando no la tenga? ¿Me voy a volver loca? O sea, de verdad que créanme, por favor cuiden su salud mental Yo llegué a un punto chicas donde temblaba como una rata de verdad de los nervios Y salir de todo esto obviamente que no ha sido fácil Pero gracias a Dios, tengo a Dios obviamente por delante Ustedes saben que pues no soy perfecta, habemos personas que no somos perfectas Hacemos lo que podemos, mi relación con Dios es mía y solo yo sé cómo la llevo El apoyo de mi esposo y de algunas amistades obviamente que también ha sido sumamente fundamental Para yo poder salir de todo esto La depresión postparto existe, lo digo una, dos y mil veces si es posible No es un juego y no se debería dejar pasar así desapercibido He comenzado a darme tiempo para mí misma, he comenzado a comer mejor, a cuidar mejor de mí Quiero cuidar de mi salud física, mental Definitivamente tengo que empezar a ser un poco más accesible y flexible con mis rutinas Aunque obviamente todo esto no es fácil Porque cuando tienes hijos, especialmente yo tengo tres niños Pues se vuelve un poco difícil ya que muchas veces no es opcional Simplemente es que te toca seguir rutinas sumamente consumidoras Entonces hay que darnos cierto tiempito para nosotros Recordar que nosotras también existimos, salir un poquito más solas Está bien salir solas Recordar que nosotras existimos y que también nos merecemos tiempo Yo pasaba viviendo solo por mi familia, por mis hijos Ellos estaban bien, yo creía que yo iba a estar bien Y no me di cuenta que primordialmente yo tengo que estar bien para que mi familia esté bien Me aconsejo, te vale, dedícate más tiempo para ti No te olvides de ti porque también nosotras valemos